Enlazamos ahora con mi compañero Fabricio Gallegos, reportan el robo de una iglesia, ya ni los templos respetamos. Tienes la historia completa Fabricio, adelante, buenos días. ¿Qué tal Débora? Muy buenos días, un gusto saludarte a ti y a todo el público de Telediario. Como bien lo señalas, ya ni las iglesias respetan estos tipos, estos ladrones, quienes han hecho a lo largo de este año pasado, pues bueno, sus fechorías en esta iglesia, la cual ya ha sido víctima en varias ocasiones de distintos robos. Esta iglesia se encuentra en el municipio de Guadalupe, en la colonia Parque Industrial San Rafael. Y es que esta iglesia que se llama Casa Oración, la gloria de Dios, pues bueno, ha sido víctima y fueron ellos mismos quienes nos han hecho llegar estas imágenes, estos videos de una persona la cual sustrae por ahí, en estas imágenes se ve por ahí una mesa que está sacando de una de las puertas que se encuentra en el interior de la iglesia y ahora sí que sin ninguna preocupación entra rápidamente, se lleva eso y además también, pues bueno, se ha llevado equipo de audio, entre ellos precisamente lo que es el cerebro del DJ, que es lo que ocupan para poder conectar los micrófonos, para poder oficiar la misa y sobre todo para poder llevar a cabo esta labor en la comunidad católica. Cabe señalar también que, bueno, no es la primera ocasión, de acuerdo a lo que nos han dado a conocer, ya que incluso hace tres semanas se dio incluso otro robo también y las imágenes que también vemos en estos momentos donde se ve a esta persona, a este hombre de complexión delgada, pues bueno, podría ser incluso la misma persona que ya ingresó en ocasiones anteriores. Entonces, el personal de esta iglesia ya han levantado la denuncia ante las autoridades, ante la fiscalía para poder, pues dar con el paradero de esta persona. Incluso piden a la comunidad el apoyo para poder identificar a este hombre que aparece en las imágenes, el cual, pues bueno, se presume pudiera estar implicado también en los robos anteriores a esta misma iglesia, donde, pues se han llevado, pues también bocinas, un bajo, la guitarra, una guitarra eléctrica, la mesa, el cerebro del DJ y, pues bueno, varias cosas más, las cuales, pues sin duda, son utilizadas por esta iglesia para poder llevar a cabo, pues oficiar sus misas, para poder llevar a cabo toda esta labor en la comunidad. Es por ello que piden el apoyo también a toda la gente que está viendo a esta persona en las imágenes. Entonces, si lo identifica, denúncelo, acérquese a la iglesia también, a la fiscalía, para que puedan identificar y, sobre todo, tener al responsable, el cual, pues bueno, ya ha hecho daño en varias ocasiones y el cual, pues sin duda, al parecer, no tiene ningún problema en ingresar a este lugar, a esta iglesia y, pues no tiene, pues ahora sí, como dicen, perdón de Dios. Entra un poco apurado, pero solo un poco, ¿eh? Empieza a recorrer esta iglesia, carga este cerebro de este DJ, que bien lo decías también, es uno de los artículos que más pueden vender, desgraciadamente. Ya se la saben las autoridades porque no es la primera vez que ocurren robos en esta iglesia y de nueva cuenta se da en esta colonia, Parque Industrial San Rafael, en Guadalupe. Bien valdría la pena aumentar, incrementar los rondines de vigilancia en toda esta zona, pero ve nada más, da coraje porque ni eso respetamos, Fabricio. Así es, exactamente, Eora, y es precisamente parte de lo que también solicitan a las autoridades del municipio de Guadalupe, pues mayores rondines, una mayor vigilancia en esta zona, ya que es una zona en la cual, pues no solamente en la iglesia, sino también en domicilios cercanos en este lugar, que es muy cercano a la avenida Ruiz Cortines, es en la calle del Parque donde se encuentra este templo y donde, pues bueno, sin duda también ahí, pues se pide el apoyo a las autoridades del municipio de Guadalupe para que puedan hacer lo propio, para que puedan evitar esta clase de robos, y sobre todo también, pues bueno, tener esa seguridad, ya que, pues bueno, como sabemos, las iglesias se encuentran abiertas prácticamente todo el día en la comunidad para quien quiera llegar a rezar, a pedir algo, pues a la Virgen, a Dios, pues bueno, ellos van y hacen esta oración sin ningún problema, a pesar de que no se encuentre algún sacerdote en esos momentos, para que se les da, digamos, que ese servicio a la comunidad, se tiene la confianza con la gente, sin embargo, hay quienes abusan de ello y pues aprovechan esas situaciones, Deborah. Las imágenes son nítidas, son claras, ojalá que las autoridades den con este hombre lo antes posible, rápido, justamente para que no vuelva a repetir. Gracias Fabricio Gallegos por la información. Gracias.